hola hola muy buen día mía secret lovers les habla su amiga eva montelongo senior master internacional mía secret espero que se encuentren muy bien este miércoles 13 de mayo del 2020 cómo están cómo están todos compartan este vídeo transmitiendo totalmente en vivo desde mi así cret online academy estoy esperando sus comentarios y espero se encuentren súper bien desde sus hogares muchísimas gracias por estar aquí recuerden que todos los lunes miércoles y viernes durante esta esta etapa de cambios a nivel mundial vamos a estar aquí con ustedes porque mía secret es tu mejor compañía muchísimas gracias a todos los que se están conectando gracias a todos nuestros mía secret lovers a nuestros mía secret educadores a todos nuestros fans de todo el mundo a todos los educadores o técnicos aplicadores que nos están viendo desde su país muchísimas gracias saludos a estados unidos entre ellos california houston chicago miami orlando denver massachusetts todos los ciudades donde está mía secret también todos los estados en méxico un abrazo de saludos todo centro y sudamérica un abrazo gusto en saludarlos a todos gracias a gabriela morvioni a irma lisset a edith molina buenas tardes en eeuu luisa ramos saludos hasta costa rica saludos a ecuador hola gisela cómo estás saludos hasta perú a todo el vídeo de julibet science que hizo el día lunes pues ha sido todo un éxito no se ha quitado ya que estamos compartiendo con ustedes muchos tips de aplicación tanto básico y también de decoración por eso hemos dejado estos videitos pero próximamente ya solamente va a ser en línea lo que queremos es que tú te acostumbres que todos los lunes miércoles y viernes recuerdes que tienes una cita la cita está aquí con nosotros en punto de las 12 pm hora de méxico hora de perú colombia me parece y ecuador también 11 de la mañana honduras nicaragua guatemala y en punto de las 10 am hora de los ángeles california muchísimas gracias por favor compartan este vídeo lo pueden compartir en youtube perdón en facebook en instagram comparten este enlace con los diferentes grupos para que no se pierdan detalle de esta técnica me va a encantar compartir con ustedes y sin más preámbulo les repito mi nombre soy lleva montelongo senior master internacional mia secret el día de hoy tenemos esta técnica muy linda que me la estuvieron pidiendo muchísimas gracias es una técnica si bien en acuarela no es tan complicada como parece pero si hay que llevar ciertos pasos para que te quede excelente y te voy a dar los materiales la lista de materiales que vamos a utilizar va a ser gel paint nuestro gel paint mia secret de una consistencia bastante densa la versión anterior era un poquito más líquida esta versión es un poco más sólida por lo cual te sirve perfectamente para hacer one stroke para hacer difuminados y decoraciones para lo que no te recomiendo es para hacer estructura ya que estos son unas pinturas en gel como su nombre lo dice contamos con 28 colores entre ellos los básicos como es blanco, negro, amarillo, rojo, azul y de ahí algunos fabulosos como son el vino tinto, el color morado, el verde, verde limón y verde aqua también el verde manzana y todos tienen nombres cuáles vamos a utilizar pareciera que aquí utilicé unos colores bastante claritos pero en realidad el color que utilicé para este diseño son varios voy a tomar de referencia la uña central esta uña central fue hecha con el color merlot que es un vino tinto hermoso también utilicé el color red flame que es un naranja intensísimo es este como neón también lo utilicé para darle algunos matices y también utilicé el color bella o vela que es un color tonotiel con un toque de amarillo que es nuestro paradise aquí te lo voy a te los voy a dejar yo ya tengo un tip preparado no dejes de verlo aunque esté de cabecita voy a poner por acá por acá está pegado un poquito hacia abajo perdón hacia arriba porque le tomé la foto entonces voy a dejar a las de acá ok gracias tips le voy a colocar aquí una limita para que se pueda sostener muchísimas gracias a todos a todos a todos los que se conectan los que están con nosotros siempre los mía secret lovers educadores yo me declaro una fan total de mía secret desde antes de ser educador ok entonces no es de ahorita mi amor por mía secret fue desde antes de ser educador y pues me abrió las puertas a poder estar con ustedes el día de hoy totalmente en vivo y en directo perdón mi perrita ya saben que estamos desde casa para ti ahí creo que se va a sostener un poquito más por acá mientras los saludo saludos a Gloria Inés a Gisela Luisa Ramos Ana Castillo Gabriela Morvioni Morvioni perdón saludos a Lisset Navarro a Lisset Peralta hasta Perú Andrea Maruri hasta Ecuador saludos hace mucho que no no sabía de ti saludos a Miriam Kichimbo hasta Ecuador también nuestra máster Paraguay a Lourdes a Magdis Hernández a Guatemala a Lucy Beltrán y a todos a todos saludos Majito Leoncita hasta Trujillo perdón Majo Trujillo hasta Ecuador bueno perdón vamos a empezar con esta técnica muy sencilla fácil de de llevar a cabo y tengo un tip blanco este tip previamente lo limé y le coloqué gel paint white lo llevé 60 segundos a la lámpara y repetí la operación es decir apliqué y volví ya a llevar 60 segundos a la lámpara sabemos que si tenemos una lámpara LED va a ser mucho más rápido en 30 segundos sin embargo si tú tienes una lámpara de menor wattage pues te recomiendo que lo lleves hasta 60 segundos a la lámpara ya compartieron este vídeo porque veo poquitas personas conectadas este vídeo solamente se va a quedar tres días lo voy a programar a solo tres días así que traten de hacerlo lo más pronto posible una vez que ya tengo mi tip voy a colocar un sellador en este caso utilicé nuestro Luxury este Luxury lo apliqué y lo llevé nuevamente 30 segundos en la lámpara LED UV o 60 segundos en la lámpara LED bueno LED UV de 36 watts ahí si te recomendaría hasta minuto y medio ahora ya que está aplicado nuestro Luxury o Luxury lo vamos a limpiar con una gasita y gel cleanser para quitarle esa capa de inhibición una vez que hayamos quitado la capa de inhibición voy a utilizar una lima sponge lo voy a limar en forma circular para dejarlo poroso no se vale rayarlo, no se vale que nuestra lima sponge esté demasiado gastada si es así que ya tu lima sponge da más brillo que porosidad por favor te voy a recomendar que vayas o que utilices una lima 180-180 y no limes de esta manera vamos a limar de forma circular para retirar envolvente para retirar no en su totalidad el Lux más bien retirar el brillo de la superficie pero si es importante que sea en forma circular para no dejar rayas por eso no estoy limando de esta manera estoy limando suave teniendo abriendo el compás un limado uniforme envolvente abriendo porosidad ahora si voy a pasar la lima sponge esto es en caso de que tu lima sponge ya esté un poco gastadita y no tengas ahorita la oportunidad de adquirir otra porque estamos en en este retiro voluntario en algunas partes en otras partes si ha sido obligatorio voy a limar ya que está limado voy a retirar el poco con una toallita con una gasita y ahora lo que voy a hacer es empezar a hacer toda mi rosita lo voy a dejar aquí a un ladito y te voy a dibujar esta rosa saludos a las 44 personas que están conectadas por favor compartan este video para que más personas lo vean y se acostumbran a que vamos a estar y que estamos todos los lunes, miércoles y viernes en los horarios que tú ya sabes porque después estos videos solamente van a ser en vivo y en directo y no se van a quedar guardados voy a hacerlo más para atrás lo primero que voy a ver es donde está mi superficie mi uña mi tip voy a a marcar la superficie simulando mi uña en este caso voy a marcar como si fuera una uña cuadrada es porque muchas veces nos perdemos donde está el balance o donde poder hacer la la decoración y vamos a suponer que esta es una uña cuadrada de salón sin French que es una uña totalmente blanca entonces podrías hacerla en la parte central pero la realidad es que no se vería tan linda si te fijas este tipo de uña la proporción sería evitando evitando esta zona o haciéndola más esquinada esto lo puede sirviendo para diseñar sobre tu clienta o en tu salón después vamos a utilizar o vamos a ver dónde es el punto central cuántas flores o cuántas rosas voy a hacer en este caso lo voy a hacer la primera en la esquina como si fuera un círculo imaginario y la segunda abajo lo vamos a iniciar haciendo con un pincel liner del 0 3 o punto 0 3 o 3 sobre 0 en esta zona vamos a hacer un punto no tan grande vamos a hacer esto como el inicio de una espiral con un poquito de gel paint en este caso voy a utilizar el color Merlot que es como un color vino tinto muy cerca uno de otro dejando una separación de un milímetro aproximadamente porque lo vas a ver bien pequeñito y después con tu pincel para 3D el número 4 este me fascina si eres derecha tal vez hagas el espiral hacia el otro lado y lo que vamos a hacer es observar cuál es la mitad de ese espiral si la mitad de ese espiral fíjate aquí sería la mitad y aquí sería la otra mitad inicio de la mitad y el pincel inclinado a 45 grados voy a recargarlo de esta manera sin recargar totalmente el pincel ni tenerlo a 90 grados a 45 grados y voy a hacer movimientos oscilatorios muy suaves viendo que la parte lateral del pelo del pincel esté tocando suavemente la línea que acabo de hacer con anterioridad es decir lo voy a tomar sin pintura en seco totalmente sin luxuri ni nada y entonces presiono con el pincel no se trata de hacerlo hasta atrás simplemente con la pura presión a 45 grados al yo llevar esos movimientos oscilatorios siguiendo la línea de mi espiral lo voy a difuminar pero aquí ya hacia la zona central ya no difumino voy elevando el pincel de manera que respete la línea delgada del centro es más en la línea delgada del centro podría jalar suavemente ya teniendo el pincel a 90 grados para terminar y aquí se ve termina esa espiral en el centro espero haya quedado claro este movimiento siguiente línea ya que lo difumine va a quedar lo voy a dibujar cómo va a quedar con difuminado aproximadamente va a quedar de esta manera fíjese estoy marcando más la línea de adentro que la de afuera porque la de afuera queda difuminada observar dónde está la unión donde termina esta espiral sin que se lleguen a unir las partes que eso es muy importante que no se llegue a unir y a veces como es tan pequeñito no se alcanza a observar voy a dejar un espacio entre la línea y la siguiente que voy a hacer es decir voy a marcar pero no voy a hacer solamente medias lunas a 90 grados voy a tomar el pincel y pasando extremadamente cerca del difuminado anterior cerca pero no se toca parto de la línea central donde está el vérticeo perdón la abertura de la espiral anterior hacia un lateral regreso al punto central esta línea se me fue no era así voy a ver si no se me eche regreso y empiezo a hacer semicírculos la realidad es que cuando he enseñado esta rosa la mayoría hace esto y la cierra la siguiente hace esto y luego hacen esto o sea no o si hacen la parte central y luego la otra línea la quieren hacer aquí y la otra línea la quieren hacer así y la otra línea y entonces parece un laberinto en vez de una rosa vale? esto no es correcto por lo menos para este diseño una vez que empecé de la parte central del semicírculo o la letra c una letra c invertida dependiendo donde te haya quedado el vértice o la unión anterior que va a estar abierto a 45 grados es que se fue la conexión y voy a hacer este difuminado nuevamente de esta manera y aquí jamás la mayoría cuando iría a esta clase hacía esto y quedaba como un sol no se trata de eso insisto se trata de difuminarlo en movimientos oscilatorios con la punta del pincel si tú eres zurda o tu mano hábil es la mano izquierda como es mi caso pues entonces lo harías de esta manera conforme vas llegando a la orilla levantas para que quede súper delgado giro regreso al punto donde inicié y hago esto porque te digo tanto que regreses al punto inicial ya que si tú empiezas de extremo a extremo en esta rosa que va a pasar si tú difuminaras o iniciaras un semicírculo empezarías a hacer esto y donde terminas quedaría más delgado entonces tendría otro terminado fíjate si yo empezara a engrosar en esta zona te quedaría así la rosa la siguiente línea si yo empezara de aquí y luego darle la vuelta y empezar a difuminar te quedaría así entonces ya se ve raro ya no queda un difuminado lindo aquí a la hora de difuminar bueno pues entonces la parte más ancha que va a quedar porque tiene mayor cantidad de pintura cuando la depositamos en el centro sería de esta manera quedaría más armoniosa espero que hasta aquí vaya bien voy a leer sus comentarios si tienen alguna duda saludos hasta Bogotá a Edil y González Gabriela Morvioni o sea al final de la línea se levanta el pincel sí para que solamente quede la linecita marcada hola Margaret ahorita ya lo vamos a llevar a la práctica saludos a Sandra Vergél igualmente saludotes un abrazote saludos hasta Nicaragua a Uruguay un abrazote hasta allá y pronto nos volveremos a ver Gloria dice deje que el parrito la acompañe sí aquí está pero se puso medio podrías hacerlo en esta zona sin embargo lo puedo girar un poquito y iniciar del lateral y luego del otro lateral a la hora igual de difuminar puede quedar a las de acá la idea es que en los extremos en las orillas quede muy delgadito solamente la línea hago otro por acá sin que se toquen esta flor es muy linda porque pareciera su aspecto final pareciera que solamente di luz en las orillas al final pero en realidad lo que va dando la luz son los espacios entre pétalo y pétalo es lo maravilloso eso es lo que nos va a dar la luz lo que no pintamos vale y entonces vas dejando que no se toque que no se toque inicias otra vez del centro y le vas dando movimientos así es esta flor aquí estoy dejando espacios más amplios para que te alcances a dar cuenta pero ya cuando lo hacemos en la flor o en el tip no se va a alcanzar a distinguir entonces si alguien se conectó después de la hora de este video va a pensar que yo hice luz que yo pasé un gel paint blanco en esta zona que aunque si lo vamos a hacer no es necesario tanto porque lo que insisto va a dar luz son los espacios que dejé sin pintar y sin difuminar muchísimas gracias a todas y todos los que se están conectando les reitero que estamos junto contigo mejor compañía muchísimas gracias y vamos a lo que para que venimos a pintar saludos a Natalia Tavares saludos muchas gracias ya lo voy a retirar y ahora con mi tip que ya está limado que ya está preparado con una base blanca que tiene luxury que tiene aquí ya tiene esa porosidad no se tiene que cuando tú lo sientas sin guantes evidentemente tiene que sentirse poroso si se siente resbaloso o liso la superficie no te va a ayudar que tenga porosidad voy a acercar más la toma voy a dejarlas de leer un poquitito para poder estar al pendiente de este diseño espero que se vea bien lo estoy enfocando para no distraernos creo que espero que ya ahorita dibujando se alcance a ver yo no lo voy a hacer primero con el lápiz con el grafito lo voy a hacer directamente con nuestro pincel que esté limpio que esté en óptimas condiciones voy a utilizar aquí lo voy a colocar un poquito para que veas como es que tomo esta porción fíjate lo voy a tomar de esta manera no todo el pincel sino la mitad el otro lateral lo peino prácticamente quito el exceso ya lo voy a retirar aquí para que no te distraiga y se ensucié la imagen y ahora voy a hacer la primera el primer espiral y se ve clarito inicio la zona central y voy a hacer ese caracolito muy pequeñito vale teniendo este punto de apoyo dejo un poco mi pincel ahora con mi pincel para 3D el número 4 está limpio y seco ahí brilla porque está humectado pero fíjate no tiene luxury no tiene gel cleanser no tiene nada si simplemente es como como lo estoy limpiando al final con un poco de luxury le retiro todo el exceso y lo guardo pues está en las últimas condiciones y así no se te seca voy a recargar bien 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 fíjate ahí hasta se llega a distorsionar la imagen de tan pequeñita que es te voy a medir cuánto es para que te des una idea de lo pequeño lo pequeñito que es porque pues la cámara nos engaña dependiendo si lo estás viendo en el celular o lo estás viendo en una computadora un milímetro eso es aproximadamente lo ancho sin tomar en cuenta la colita o milímetro y medio eso es lo que lo que mide así que para que te des una idea y puedas hacerlo tú también voy a tomar de esta manera lateralmente con la punta del pincel suavecito porque en este caso todavía estamos trabajando en pequeñito la cantidad también de gel paint debe ser ligerita para no saturar y lo difumino muy suave oscilatoriamente con movimientos oscilatorios y lo llevo hacia la orillita donde va a quedar más ancho donde iniciamos ese difuminado y no se tiene que ver rayado puedo girar el tip para que ahora hacerlo poderlo hacer hacia el otro hacia la otra dirección o sea el lado izquierdo y también en sentido contrario lado derecho listo y ahí queda la primera que voy a hacer observar observar gracias Vanessa Lemi saludos ambas voy a observar si me quedo alguna parte de la superficie sin difuminar o que no me gustara la idea es dejarlo y hacerlo lo más sencillo posible no se moje el pincel Betty el pincel está totalmente seco lo voy a llevar a precurar 5 segundos a la lámpara solamente para hacer el siguiente pétalo sin tener ahí un accidente de que se me resbale el pincel no lo estoy humedeciendo con absolutamente nada vuelvo a tomar de la misma manera poquita cantidad de nuestro gel paint Merlot y recuerda como te lo dibujé que donde está la unión o donde está la abertura de la espiral anterior pueda ser ah ok buena pregunta por qué volteo el tip si eso no se hace en la mano del cliente si se hace cuando tú estás tu cliente está de esta manera y tú quieres hacer un diseño tan pequeñito como el que estamos haciendo le giras la mano haz de cuenta que yo estoy de frente a mi mano está así haciéndole y haces esto y el cliente se voltea si se puede hacer para que tú puedas girar ahora en este momento porque lo estoy haciendo aquí para que no te pierdas el difuminado y no te no te confundas porque yo puedo seguir haciendo el difuminado e izquierda a derecha pero si a tu cliente puedas tenerla de frente y hacer esto y seguirle dibujando sería muy buen tema cómo colocar las posiciones correctas del cliente para poder hacer decoración entonces lo que les digo primero dominen la decoración y después dominen al cliente saludos bueno voy a hacer la la siguiente la siguiente el siguiente trazo claro si vamos a crear porosidad gracias saludos hasta el salvador voy a hacer el siguiente trazo recuerda que lo voy a hacer a 90 grados iniciando donde está la la separación de la anterior pasando muy cerquita y si no quieres girar el tip giras la mano y ahora lo llevas del centro en forma circular voy a tomar el pincel y voy a hacer esos semicírculos de esa manera en forma oscilatoria y lo llevo hasta la esquinita difuminando giro mi mano o giras el tip o giras la mano de la clienta y vas a hacer esto en forma circular muy suave a 45 grados a 45 grados recargando solamente la punta muy suavecito y llevas jalando hasta la orilla retiro el exceso de lo que haya quedado recuerda que el pincel está en seco muy suavecito dejando una medida como de medio milímetro entre pétalo y pétalo y eso al final te va a dar la ilusión óptica que es la luz la luz y la parte más alta del tip difuminándolo en la parte central es donde queda más ancho este pétalo si se pueden volver a marcar sin embargo ahorita no lo estoy haciendo llevo 5 segundos a la lámpara para evitar cualquier pincelada incorrecta en la zona incorrecta y tengas que borrar todo saludos hasta Bogotá Diana Liva perdón Bolívar siguiente voy a hacerlo ahora como te lo dibujé en la libreta en la hojita ahora lo voy a hacer aquí aquí está la unión ya tiene ya tiene una separación ahí se alcanza a ver la separación en blanco que al final va a parecer que le agregue luz que estoy haciendo líneas de luz pero en realidad estoy haciendo puras sombras no inicies igual donde terminaste el vértice me refiero que no lo dejes abierto pasas muy cerca giro y pasas muy cerca voy a tomar el pincel número 4 y si te fijas por eso insistí que donde inicias es en la parte central del pétalo porque ahí es donde al iniciar vas a depositar mayor cantidad de pintura que es muy poca por cierto pero entonces te va a dar la oportunidad de expanderlo o expandirlo un poquito más y a la hora de difuminarlo esta zona es la que te quede más ancha y así la rosa se vea más natural con movimiento sin ser rígida suavecito ya aquí va a depender mucho del tono que le quieras dar si lo quieres más oscuro pero lo lindo puede ser de esta rosa que cuando la observas finalizada no sabes donde inició donde terminó donde se colocó la luz como hicimos la sombra mira giro el pincel enfoca por favor eso voy a girar el pincel y con movimiento del trazo me va a hacer ese difuminado ese hombre con el gel paint en caso de no tener este pincel te recomendaría utilizar un pincel slant del set de pinceles Mia Secret utilizando el lado más ancho dirigido hacia la zona central de tu flor de la rosa difumino 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 jalo tomo nuevamente el pincelito ahorita me regreso a los comentarios de que mis hermosas compañeras educadoras y educadores pueden contestar algunas dudas muchísimas gracias y fíjate aquí si voy a marcar un poquito más pero con mucha suavidad y delicadeza para no engrosar demás y provocar pues que se ensucie mi diseño se ensucie a la vista muy suavecito muy suavecito muy suavecito y así remarqué el anterior y con pequeños golpecitos hago que se difumine el pétalo anterior muy suavecito aquí también me puede ayudar el pétalo anterior si quedó grueso vuélvelo a difuminar mientras no lo hayas metido a la lámpara es correcto y si lo metiste 5 segundos que crees también es correcto porque no te lo va a ensuciar al contrario te va a dejar difuminarlo de una manera linda limpia y estás tomando una cantidad suficiente para mí una de las mejores inversiones son los gel paint porque te rinden y te rinden y te rinden muchísimo uno de los cuidados que debe de tener que no los dejes expuesto a la luz solar o a altas temperaturas curar si le dan los rayos indirectos de la luz de la lámpara o de la luz solar por medio de una ventana así que para eso tenemos nuestra paleta metálica o nuestra paleta rosa y así te va a ayudar muchísimo fíjense si yo lo hago de bueno alejo la toma podrás observar que se ve como que ya coloqué luz pero en realidad lo único que he hecho hasta el momento es sombrear gracias gracias Dani Dayan saludos Marleni muchas gracias ahora ahí estoy fíjate ahí se ve clarito ve como lo voy difuminando y ahora aquí está la abertura puedo hacerlo y ahora voy a hacer pétalos más pequeños menos anchos perdón menos circulares para dar la apariencia que la rosa ya se va abriendo puedo hacerlo de esta manera observar donde le hace falta y aquí ay perdón o el grito estaba fijando en la cámara aquí de este lado presiono pasar súper cerca y después hacer los de los otros laterales una pelucita la retiro si veo peluza la puedo retirar aquí en mi guante por eso ya lo tenía un poquito pintado a 45 grados muy suave los movimientos me cuesta trabajo jalarlo y esa es la idea por eso queda tan difuminadito y lateral por eso debe ser poquita cantidad para que te dé este acabado como como el pétalo doblado si te fijas sigo dejando esta separación de medio milímetro es un aproximado ok entre uno y otro para que se difumine se difumine y me de la apariencia de luz giro el pincel hacia arriba no utilizo Luxury ni gel pincel ni nada para que siga opaco ahora voy a hacer el pétalo que marqué después porque hice dos líneas en una para apurarme y lo difumino fíjate tiene esa separación lo difumino aquí donde se me fue el pincel el pincel un poquito lo difumino aprovecho muy suavecito muy suavecito el pincel está totalmente seco no tiene pintura solamente solamente la que le queda de residuo después de difuminar el delineado giro el pincel o giras tu tip como se te haga más fácil al final cuando ya dominas el diseño y la técnica ya lo puedes llevar a cabo en tu cliente lo primordial es practicarlo que te haya quedado claro el cómo hacerlo y puedes decir es que es muy difícil no es difícil ahorita lo estoy haciendo despacio para que veas la técnica a veces nada más queremos copiar los diseños ser una buena copiadora de diseños está bien nos funciona para hacer aplicadores por un tiempo pero después te hace falta más empieza a ver hambre de crear y recrear entonces para eso te invitamos a que tomes nuestras capacitaciones en Mia Secret aquí online y con nuestros educadores certificados avalados por Mia Secret y activos por Mia Secret es muy importante deserciores que sean educadores avalados y que estén vigentes en la marca ya que Mia Secret ha sido un semillero de educadores los cuales pues que a veces han han desertado y pues no ya no tienen la capacitación óptima para poderte educar de una manera correcta entonces te invito a que siempre verifiques que estén certificados vigentes por Mia Secret y que sean educadores tenemos más de 300 educadores a nivel internacional bueno en diferentes países y ellos son los que te pueden dar la técnica correcta y exacta no 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 Giovanna no tiene nada de gel cleanser solamente estoy utilizando gel paint absolutamente nada de gel cleanser luxury nada se ve brilloso porque está en óptimas condiciones pero en ningún momento lo he limpiado con nada solamente lo limpio hasta el final para que no quede residuos de pintura aquí estoy remarcando el anterior y lo difumino aquí mis compañeras que son educadoras les pueden compartir sus redes sociales y del país que lo quiero limpiar lo que hago es esto lo peino aquí pero en ningún momento se queda húmedo mi pincel está seco lo voy a difuminar un ejemplo aquí está no lo quiero omitir a nadie pero las que vi conectadas es a Miss Leni de Perú a Majo Majo Trujillo de Ecuador que son los educadores que vi conectadas sé que por ahí andan más así que perdón Renata Morvioni también de Ecuador y les pueden dar las redes sociales también los pueden buscar en Facebook como Mia Secret Ecuador también en Instagram Mia Secret México Mia Secret Guatemala Mia Secret Honduras Mia Secret Nicaragua Mia Secret Costa Rica Mia Secret Uruguay Mia Secret Paraguay y cerciórate que tengan el logo oficial de Mia Secret que es la M adentro de color rosita y dice el país de donde son representantes también te invito a que me sigas en Instagram como arroba Eva Mia Secret todo juntito todo en minúsculas con V ahí estoy contigo vamos a tener nuestro maratón a partir del 15 de mayo aquí voy a seguir haciéndolo a partir del 15 de mayo vamos a tener una súper maratón con varios educadores internacionales nacionales de Mia Secret totalmente gratis este maratón es para compartirte diferentes técnicas de aplicación y diseño con algunos masters algunos educadores destacados de algunos países y te voy a invitar a que nos sigas ahí en mi Instagram vienen las bases Mairelis Mairelis Maita Perú también es nuestro educador Mairelis muchas gracias aquí voy a seguir difuminando y la técnica es la misma hago la línea y difumino estoy muy encantada de ver a todos nuestros educadores como están echando la casa Secret Lovers de sus países y sin querer están llegando a muchos más lugares muchas gracias por seguir adelante por no rendirse gracias a ti que apenas es tu primera vez que tienes contacto con nosotros de verdad te agradecemos tu preferencia porque sé que te va a encantar si no conoces Mia Secret y empiezas a tomar nuestras capacitaciones o por ahí tienes algún producto pero nunca había sabido cómo hacerlo cómo practicarlo de verdad te va a encantar y más con nuestra innovación prestigio de 14 años pues evidentemente la calidad y sabes que también nos respaldan nuestros maravillosos educadores que se preparan que comparten que practican que a veces ya nada más vemos el resultado final de sus diseños si creemos que es solamente por su talento pero no vemos las horas de práctica de desvelo esas certificaciones infinitas sin dormir y bueno es un esfuerzo en conjunto de Mia Secret Casa Matriz Mia Secret con los distribuidores que sin ellos pues no podríamos existir también nosotros como educadores de todos nuestros clientes de todos nuestros alumnos alumnas y bueno yo encantada con Mia Secret por eso sigo adelante porque ustedes me inspiran fíjense qué bonito está quedando yo espero que les esté gustando y así puedes hacer la rosa tan pequeña tan grande como quieras o puedes hacerla solamente de tres pétalitos y les digo el efecto que queda la separación entre pétalo y pétalo pareciera que hice luz con el blanco y no muy al contrario la luz es el fondo hasta ahí vamos a dejarlo voy a procurarlo y las leo para seguir haciendo el siguiente la siguiente hojita dice Johanna Aguirre muy bonito el efecto que tiene la rosa gracias a Academia mandala seguro Elisa Sánchez saludos hasta Guatemala bueno aquí ya procuré ahora fíjate bien vamos a hacer las hojitas porque ya me pasé simplemente voy a tomar el color es el color alhoja que es el color verde como verde manzana y puedo observar donde quiero hacer las hojitas las hojitas no son como platanitos como bananitas las hojitas voy a observar y recuerda que la hoja viene también del tallo de la flor el tallo de la flor está abajo del centro de la flor entonces no voy a hacer una línea recta voy a simular o en mi imaginación voy a hacer esto curveado curveado como si saliera del centro fíjate del centro por debajo me imagino que sale por debajo y entonces tomo el color alhoja y entonces giro y observo y pienso que aquí como también salió del tallo de la flor que está por debajo del centro de la flor que está vista de frente entonces sale de aquí sale de aquí sale de aquí curva y por eso tiene la otra curva ¿me explicó? ahora con el mismo pincel fíjate ni siquiera lo he limpiado tú lo observaste y voy a ahora en diagonal esta es la zona central o la parte central de la hoja igual voy a hacer los mismos los mismos movimientos uno por uno abriéndolo circular abriéndolo circular y al mismo tiempo le va quedando la textura es el centro y ahora circular abro circular abro se han observado las rosas son verdes las hojitas pero muchas veces tienen el matiz aún del color de la rosa y no son totalmente circulares las hojitas tienen unos pequeños como piquitos como si tuviera todavía un poquito de espinas giro y entonces hago ese pequeño movimiento sé que la otra parte de la hoja está por debajo del pétalo que tenemos que observar la natura